Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Fíjate, fíjate, madre mía. La verdad es que nos hacen unas coreografías cada vez que suena este himno, que ya empieza a ser un himno, mejorcitas. Feliz semana, feliz semana. Esta primera semana de mayo que la abrimos, pues bueno, Tauro Season, con más fuerza que nunca. La primavera, la sangre altera. Esto tiene todo una explicación científica, Nerea, porque efectivamente más horas de luz solar generas mayores endorfinas y por lo tanto te apetece chuscar como un mono. Esto no es baladí. Que Rosalía hable de so, 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 so good. Es porque le ha dado mucho sol mayamero. Ahí en Miami con su Raúl Alejandro. Hija, tiene la clencha que yo que sé. Su Raúl Alejandro. Nos alegramos toda España de que esté tan cachonda, la verdad, y de que lo luzca maravillosamente. La primavera, la sangre altera. Estamos de mejor humor. Estamos ahí echando endorfinas por las orejas, mi compañera y yo. Y esperamos que vosotras también. Pues vamos a empezar y arrancar un poco con comentadita de metmeces. Hombre, comentadita de metmeces. Metmeces, efectivamente. Bueno, esta semana han pasado muchas metmeces, como por ejemplo el Día Internacional del Trabajador, al cual, bueno, pues asistió Unai Sordo, que ya sabéis que es el presidente de Comisiones Obreras, y le hizo entrega una trabajadora doméstica, una trabajadora del hogar, una escobilla con sus reclamos. En plan de, oiga, háganme ustedes, por favor, si son tan amables, un puto convenio de una vez. O sea, porque ya está bien. También fue el Día de la Madre, Nerea. Felicidades, cariño, que yo sé que tú eres madre de gatos. Nos hemos... Madre de peluditos. Madre de dragones. Mi familia elegida es gente que he recogido en la calle. Bueno, nos hemos estado comiendo fotos y fotos y fotos de vuestras madres en los 60, 70 y 80. ¿Por qué no podéis sacar fotos de vuestras madres ahora? ¿Lo podemos comentar esto? Sí, por supuesto. O sea, hay una vejez fobia que es bastante preocupante. No, déjame que te lo comente, porque efectivamente hay algo que además también nos gusta mucho, que es nosotros una fotito de pequeño, poner la palabra referentes en los copies, que es como en plan, deja decir referente porque puedes decir cualquier otra acepción. Y menos decir, tú que sangra... Mira, escúchame una cosa, levántate y quita la mesa y deja de ponerle ahí mamá a tu madre. Hombre, guarro. Con ganas de llorar, pero con fortaleza. No, con fortaleza. No, no, realmente controvertido. Realmente controvertida esta afirmación. No se hace fatal. Efectivamente. Y poned fotos de vuestras madres ahora. Hombre, que está bien, que es que estamos tratando la vejez como si fuera una cosa que se pudiera evitar. O sea, ya está bien. Madres con el pelo blanco, con las tetas hasta las rodillas, tranquilamente en la playa y disfrutando de sus jubilaciones. Brava Nerea. Pues efectivamente, eso es lo que tienen que ser. ¿Qué más cosas? Ayer, por la noche, es que antes de entrar en el carrusel de noticias barra baja oficial, que veo a Marisa inquieta, es porque queríamos hacer una pequeña línea así, un poquito informal, de que ayer fue la Met Gala. Ya sabes, ese evento benéfico que se organiza una vez al año, al que, por lo que sea este año, pues no hemos sido Nerea y yo invitadas. Bueno, pues si quieres te doy respuesta a eso, por tremendo nido de pájaro que llevas en la cabeza ahora mismo. No, perdóname, o sea, este pelo, y quiero comentarlo aquí y sacarlo a la luz y que todas las mejorcitas lo sepan, no es descuido, esto es una elección política. O sea, este pelo lo llevo porque, este pelo lo llevo porque sí, no porque me dé pereza peinarme, sino por reivindicar. Reivindicar el pelo como una mierda. Claro, pero cuando te vas al Black and White, pues por lo que sea, te haces una coleta un poco mamona, guapa. En fin, a mí no me engañas. A quien tampoco ha engañado han sido los looks de la Met Gala de este año, que ya sabes que la temática era... Gilded Glamour. Gilded Glamour, llamado también como Edad de Oro de los Estados Unidos. Cada cual, como en todas las Met Galas, lo ha interpretado un poco como la salida de la pipa. Porque aquí tenemos todos los años unos problemas grandísimos de interpretación, ha habido gente que le ha hecho lo que le ha dado la gana. Lo que se venía a comentar este año estéticamente en la Met Gala eran como las últimas décadas del siglo XIX, que fueron una edad dorada del brilli-brilli para camuflar un poco las grandes desigualdades que había en aquel momento. Gilded Age, o sea, la Gilded Era, el primero que utilizó esta terminología fue Mark Twain en un relato irónico sobre la sociedad privilegiada del momento. Han hecho cosas, pues como todos los años, disparatadas, que nos divierten un montón. Tú llegas el día después de la Met Gala a tu oficina y te pasas gran parte de la jornada laboral, no sé vosotras, pero yo sí, comentando que si Billy Eilis esto, que si Kendall Jenner aquello, y oye, pues se te hace el día un poquito más ameno. Hombre, cosas que podrías haber comentado en el día de ayer, y si no lo has hecho, pues todavía tienes el día de hoy para hacerlo, cariño, pues puede, por ejemplo, el comentadísimo y archiconocido vestido de Marilyn Monroe cuando cantó el Happy Birthday to you, Happy Birthday Mr. President, que lo ha lucido él mismo, esa pieza histórica, Kim Kardashian, que ha tenido que perder 7KG para entrar en tremendo vestido. Era muy chiquitita Marilyn, es que Marilyn era como muy pequeña, o sea, ese vestido es como para un pinipón realmente. A mí que haya perdido, es una preciosidad el vestido, que haya perdido 7KG para colocarse una pieza histórica, es controvertido, pero como que me genera un poco de simpatía, me divierte un poco. Te divierte porque es para el arte, que a ti eso es lo único que defiendes. Que perder 7KG para colocarte una pieza histórica y hacer la performance de la alfombra roja, está como bastante cerca del happening, ¿sabes? Y bastante lejos de buscar la aprobación y la mirada masculina para poner cachondo al personal, ¿sabes? Es como cuando tú te pones 7KG de strass en los ojos y yo sé que has tenido alisma 17 horas ahí. ¿Te colocas tú eso para los pavos? ¿A que no? Hombre, pues es que yo creo que a los pavos lo repelen bastante. Hombre, porque eso luego después tú te pones a quitar y claro, es que te atasca cualquier fregadero en la cantidad de strass que yo me pongo en los ojos, mi vida. Ese strass también es una decisión política como mi moño porque no está pensado ni hecho para la male gaze. O sea, esta mañana en las oficinas muy masculinizadas la Met Gala no se ha estado comentando, te lo garantizo. La Met Gala es una cosa que nos gusta a los maricones y a las chavalas. Efectivamente. Bueno, por lo que sea, las Big Four no tienen tiempo que no sea otra cosa de efectivamente optimizar esos paraderos de los paraísos fiscales y qué va hacia ellos. Bueno, en fin, dicho lo cual, bueno, pues hemos tenido también otros vestidos como que de Kendall Jenner, que iba así con un vestido negro precioso larguísimo, Shawn Mendes, que iba vestido como de Extra de los Miserables, el director creativo de Gucci, que iba vestido igual que, ¿cómo se llama este chico? Que Jared Leto, ¿no? No, iban los dos como de gemelos. Billy Eilish iba como de cuadro de Singer Sargent. Sí, luego Sarah Jessica Parker ha hecho una reivindicación a esta chica, ¿cómo se llamaba? Elizabeth se me ha olvidado. Bueno, era una mujer que fue precisamente, o sea, que empezó siendo esclava y acabó siendo diseñadora para una de las primeras damas de Lincoln. Entonces, o sea, del primer Lincoln, vaya. Entonces, es, bueno, pues un poco basado en su arte, en su historia de creación conceptual y me pareció curioso. Tampoco es que fuese excepcionalmente precioso el vestido, pero bueno, como tiene algo detrás, pues en fin. Ya, un tocado que parecía la reina del cardenal de Tenerife, la colega... A mí lo que me hace gracia de la meta es que tengas que justificarlo, ¿sabes? En plan, ¿de qué vas vestida? ¿Sabes a qué me refiero? Y ahí se sueltan unas tesis que te quedas con las patas temblando. Si es que es eso, echas la mañana. That's the rich. Exacto, efectivamente, pues eso es lo que podemos comentarte en el día de hoy. Y ya, Nerea, pues después de esta frescada que acabamos de abrir, hija, ahora vamos con lo que nos hace llorar un poquito. El carrusel de noticias. Saldremos mejores. Carrusel de noticias. A llorar. A llorar. No son muy de llorar hoy, ¿no? Hombre, hija. Bueno, sí, sí son muy de llorar, perdón. Hombre. Sí, sí son muy de llorar, sí son muy de llorar. Bueno, se acaba de aprobar por la mínima el Real Decreto Anticrisis. El gobierno de Pedro Sánchez ha sacado adelante este Real Decreto con medidas para paliar el impacto económico de la guerra de Ucrania. Y lo ha sacado adelante por cuatro votitos. ¿Por qué? Pues porque socios de gobiernos suyos, que eran como Esquerra Republicana, han votado en contra como represalia al caso de espionaje, en el que nos vamos a extender más adelante, el caso Pegasus. Había sospechas de que había sido el CNI o el gobierno quien había instalado este programa de espionaje israelí en los móviles de varios independentistas, activistas y demás. Luego ha resultado que no ha sido así, pero las represalias pues estaban hechas. ¿Y el voto a favor, sabes de quién? De Bildu, prima. Ahí lo tienes, claro. Por eso se ha liado luego después este fin de semana con las declaraciones de Macarena Olona, que ya sabes que han dicho, se ha empezado a reír de una víctima de tortura policial y todo el mundo en Twitter lo ha justificado, en plan de bueno, es que era un etarra. Bueno, mira, si usted está en un estado social democrático de derecho, lo único que puede plantear es que no a la tortura policial en ninguna de sus vertientes y punto. O sea, en fin. Dicho lo cual, este real decreto, te tenemos que comentar que rebajará las consecuencias del encarecimiento de algunos de los productos básicos que se han visto afectados por la guerra de Ucrania. ¿Y eso a qué nos ha afectado a nosotras, cariño? Al bolsillico, que si sube este producto, que si sube otro, que la cesta media, que sus muertos, en fin. Son 16.000 millones de pavos dirigidos a bajar el precio del gas, de la electricidad, de los carburantes y proteger a los colectivos más vulnerables. Te vamos a destacar algunas medidas para que sepas cómo va la cosa que ya estaba en marcha antes de la aprobación de este real decreto. Se prohíbe despedir, o sea, recurrir al despido objetivo por causas relacionadas con el aumento de los costes de la energía. Hay una bonificación a la gasolina, eso se ha estado hablando bastante, probablemente ya lo hayas oído. Limitación de la subida del alquiler. ¿Qué más, Inés? Pues nada, la prórroga de rebajas fiscales en electricidad también y no hay subidas en la factura del gas, lo cual también nos beneficia. A ver, entrando verano, pues a lo mejor no haces tanto uso de ella, pero bueno, es un gesto, es un gesto. Y también hay un bono social eléctrico. Atención, Nerea, que esto me ha parecido bastante curioso, que se ha ampliado a 600.000 familias beneficiarias de un ingreso mínimo vital con contrato de suministro y que se renovará en los próximos dos años. O sea, básicamente, bueno, pues es bonificar, o sea, es permutar y hacer gratuita el acceso eléctrico porque eso es de lo más, lo que más ha afectado se ha visto. Hay también una subida del 15% del ingreso mínimo vital y algo que me ha llamado poderosamente la atención, porque así está expresado en el texto, que es la reducción de los ingresos, abro comillas, caídos del cielo de las eléctricas. ¿Qué es esto de la reducción caída del cielo? Es que los ricos ya no saben ni qué términos invertarse. O sea, es decirte, ya me parece una desfachatez que haya una persona, o sea, que haya una empresa eléctrica que directamente haya beneficios a los que llame caídos del cielo. ¿Qué cojones es esto, tía? Pues eso es una sobreganancia que está súper reconocida y que va a limitar esta ley para que las rentabilidades que obtengan las eléctricas no estén por encima de lo que es razonable. Estas son palabras textuales de Teresa Rivera, que es la ministra de Transición Ecológica. Mira, yo era ateo, pero ahora creo. O sea, me estoy santiguando literalmente. Efectivamente. Y también se ha concretado, no, se ha dicho que se va a ayudar a empresas y autónomos, así sui generis. Veremos en qué se concreta, porque yo ya estoy empezando a estar. El día del trabajador, todo el mundo, venga, a la lucha, proletarios, venga, menos horas de jornada laboral, todo lo que tú quieras. Y al final el autónomo, hija, ahí escurriendo la valleta que no puede más. Por cierto, tengo que decirte en una línea, que estuve el otro día haciendo un reportaje en la calle, y pregunté a los chavales comprendidos en edades de 18 a 22 años si conocían sus derechos laborales. Y de 30 personas a las que pregunté, no me supieron decir ni un derecho laboral. Y ninguno curraba. ¿Le estáis, de verdad, le estáis sacando la vida a Inés? O sea, te están succionando verdaderamente. La fe en la humanidad, poco a poco, estos reportajes que haces a pie de calle. O sea, podéis... Yo es que estoy por pagar figurantes para que te contesten cosas medianamente dignas, porque es que si no, tú no sales adelante. Es que me vienes cada día peor con estas encuestitas que te curran. ¿No te parece grave que alguien no sepa... Me parece gravísimo. Que alguien no sepa, yo que sé, que tiene derecho a 30 días naturales al año de vacaciones. Hija, pues unos mínimos. Gravísimo. Que la hora extra se paga a un 25% más cara que la hora ordinaria. Pues, hija, son unos mínimos, ¿sabes? Pues en parte para eso estamos aquí. Esto es gasolina para nosotras. Gasolina, gasolina. A ella le gusta la gasolina. Gasolina bonificada para nosotras. ¿Qué más prima? Pues nada, ahora lo que antes anticipaba un poquito Nerea, que sepáis que es lo del tema del caso Pegasus, afecta también al presidente del gobierno, ¿eh? Fíjate. Esta semana, el lunes, el ministro Bolaños ha confirmado que los teléfonos del Presi, ACA, mi novio, Perro Sánchez y Margarita Robles, la ministra de Defensa, también fueron infectados para ser despiados entre mayo y junio del año pasado. Entonces, bueno, Bolaños a todo esto está justificando que, bueno, que estas intercepciones, o como se diga este término, no están siendo por parte del gobierno, sino que es algo externo, ilícito, de lo cual, pues, él desconoce, etcétera. Y, bueno, no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. El programa de espionaje israelí, que en teoría solamente pueden comprar gobiernos, no ha sido el nuestro, o sí, no se sabe. GG, vivimos en una distopía, pudo extraer 2,6 gigas de información del móvil de nuestro presidente de gobierno. Pero tanto no tiene, mi niño, ¿qué tiene? Esto es equivalente a 600 fotos o 15.000 folios de Word. Muchos, muchos, muchos selfies de ascensor están circulando por ahí. Además, el programa ha podido tener acceso a las aplicaciones del presidente, tía. O sea, su Candy Crush, su podómetro, la que utiliza para cuando hace las dominadas. A lo mejor selfies contigo, incluso, porque tiene alguno. Es que alguno yo creo que se ha guardado. Es que, claro, es que yo no me siento segura ya, Nerea. Es que yo no me siento segura. Pues muy mal, pues eso no se hace. ¿Qué decimos? Hombre, yo, la verdad es que, si a día de hoy, Nerea, la gente ya no ha llegado por sus propios medios a la conclusión de que los teléfonos y cualquier dispositivo inteligente nos capta, aunque no toda la conversación, pero sí ciertas palabras clave, pues es que no tienen idea y tendré que remitir a que vean algunos de los programas estos que hemos hecho en place de algoritmos y de inteligencia artificial, etcétera. Pero vamos, a día de hoy, ya que tú sepas que las maquinuchis están entrenadísimas para escuchar todo. No solamente para sugerirte, no solamente tienes que aceptar las galletas de los cojones, sino que, por otro lado, o sea, estamos vigiladísimos con el ojo de Sauron, cariño. O sea, al ser que estés en el monte. Ayer estuve desmontando un mueble con unas colegas y de repente... Esta mañana... En completo silencio, ¿eh? Os lo juro. O sea, en completo silencio o con música. Y de repente, pues, a los dos minutos, una de ellas tenía unos anuncios sobre embellecedores de tornillos. Pero, ¿qué pasa? Nos están leyendo la mente. O sea, esto llega a unos límites. Hablaba Lluís Basset en una columna que ha hecho hace poco en El País sobre este tema de Pegasus, que es una criatura, o sea, es un monstruo que escapa totalmente al orden internacional, pero es que no solamente es este programa de espionaje. Las grandes tecnológicas también son una cosa que están como por encima de la democracia y que son absolutamente incontrolables. Y los paraísos fiscales también. O sea, estamos a merced de unos poderes ocultos que es que de verdad cada programa más ganas de irnos a la cueva de Alpujarra a vivir con el Campingas. Alpujarra de la Jarra. ¿Qué se han llevado del móvil del Presi? ¿Qué estaba pasando en esa época en el que hubo este espionaje de datos y tal? Pues se estaba comentando el conflicto, el roce diplomático respecto al Sahara Occidental. Por ejemplo... Ah, sorpresas. Factos, factorías, efectivamente. Bueno, pues seguiremos con ello y no obstante, pues os leemos por aquí si queréis que, bueno, de hecho hagamos una invitación formal a Rufiano o algo así para hablar del tema de Pegasus porque me sigue pareciendo algo interesante y que no va a caducar Nerea. Ahí lo dejo. Con los independentistas ha habido un temilla que es que han dicho... O sea, se han puesto bastante farrucos con el gobierno señalando que eran culpables de todo esto y ahora han tenido medio que recular, medio que salir por un sitio que es... Ah, ahora os lo tomáis en serio cuando es el presidente, cuando nos estaba pasando a nosotros. Os parecía una chorrada. Bueno, pues... ¿Qué van a decir? Pues cada uno defiende sus intereses, hija. Pues es que al final a mí esa línea me entra dentro de la narrativa. Pero bueno, seguimos, continuamos con uno de los terrores que todavía sigue vigente en la sociedad y para ello, pues, parece que lo tenemos que ilustrar siempre con este tipo de noticias que es absolutamente lamentable y es que, bueno, pues ha sido una mujer asesinada delante de sus tres hijos en Tarancón, en Cuenca, en un nuevo caso de violencia machista. Esta mujer tenía 43 años y ha sido asesinada en su domicilio. El asesino era su pareja, tenemos que destacar, y han estado, efectivamente, esos tres niños presentes en el suceso y, bueno, pues ha sido asesinada con un cuchillo. El agresor, el asesino, tenía una orden de alejamiento sobre la víctima y esa orden de alejamiento se había revisado, se había tenido una sentencia absolutoria por los juzgados de lo penal de Cuenca y se encontraba inactiva. Este tipo de ejemplos vienen fenomenal para toda esa gente que no solo que consideran que necesitamos que haya ordenamientos jurídicos y medidas específicas para proteger a las mujeres del terrorismo machista, vamos a llamarlo como es, terrorismo machista, sino que piensan que es que las mujeres tenemos más derechos que los hombres. No. La legislación española y de muchísimos países en los que están conseguidos nuestros derechos básicos lo que hace es tratar de limar una brecha de desigualdad y de violencia sistémica que sufrimos las mujeres de este tipo. O sea, las órdenes de alejamiento, la protección a las mujeres, el 016, todo eso existe porque existe una violencia estructural. Esta mujer es la número 13. Trece mujeres han sido asesinadas por violencia machista en España, por terrorismo machista. A todo esto añadimos que esto es la punta de Lice Bernerea, o sea, evidentemente la problemática arrastra una serie de vejaciones y de malos tratos continuados en el tiempo que, de hecho, me gustaría incluso ahora mismo ejemplificar con que yo presencié en la estación de Zaragoza de Licias un acto de violencia machista que nadie se levantó a ayudar, yo llamé a la policía, la policía vino y ahora yo tengo que declarar en un test, o sea, tengo que testificar en un juzgado al cual asistí, entonces, claro, ¿qué pasa? que como todo esto se hace por videoconferencia, pues, faltaba el agresor en una, entonces, pues, nos volvieron a aplazar. A todo esto yo tengo que ir justificando con mañanas de trabajo porque llegas allí, eso no funciona generosamente ni funciona bien, o sea, son al final funcionarios de la administración pública absolutamente desbordados de trabajo que están todo el rato recibiendo estas movidas, van con retraso, tienen estrés, te tienes que conectar por videoconferencia, no ponen facilidades, yo he tenido que aplazar otra segunda vista para testificar porque no estaba físicamente en España y es como, ¿de qué me estás hablando? o sea, les importa una mierda, no es que les importe una mierda, sino que es que o se lo toman de una forma en la que lo estandaricen tanto como si fuese pues una sección de bricolaje por así decir, que tampoco proponen alternativas, o sea, a nivel judicial de verdad se necesita que se renueve la estructura, que se incorporen medios para poder dar garantías a cosas como las que yo vi, yo presencié y a lo mejor resulta que están a la espera para que precisamente esos niños menores de edad tengan una guardia, una tutela y un amparo muy distinto al que tienen meses después, es que esto ya ha pasado hace tres o cuatro meses, tía, ¿sabes? Entonces, cuatro meses después seguimos esperando la vista para un juicio, ¿en serio me lo estás diciendo? Claro, esto luego después, al final que acarrea, acarrea que luego después, aunque tú tengas una orden de alejamiento, no, al final se sobresee, porque claro, indubio pro reo, en caso de dudas está a favor del reo, sí, y luego después te pasa un... Y ahí estaba el asesino esperando, esperando. Y tengo que decir que en estos juzgados, y ya lo digo en una línea, me encontré con una chica que me dijo, espero que estés aquí por nada, o sea, espero que no estés aquí por algo malo, y digo, no, no, vengo a testificar, le dije, tú estás bien, y me dijo, bueno, llevo un año y medio de pesadilla, este es el último juicio que tengo, y yo digo, ¿y has solicitado algún tipo de ayuda? ¿Tienes algún tipo de ayuda? Y me dijo, sí, lo único que tengo de ayuda es el botón de la cruz roja, pero claro, el botón de la cruz roja, el problema está en que se activa en plan de así, rozándolo, y que se le ha activado en el cine, se le ha activado si te dejas mal este como un sensor muy sensible debe ser, o lo que sea, pues se te planta la policía en los lugares más inhóspitos, pero bueno, que hay posibilidades de guardia, de tutela, y al final tienen que ser ciertas organizaciones las que se pongan manos a la obra, porque en muchas ocasiones la justicia pues no es suficiente y sobre todo no es eficiente. Desde luego que sí, desde luego que sí, que todas las herramientas son pocas, que todos los presupuestos son pocos, que estamos hablando de la vida de las mujeres, que pasa, que se reincide, que en cuanto se levanta esa orden de alejamiento vuelven a por ti, que incluso con todas las herramientas posibles hay herramientas que están por debajo, o sea, por debajo de lo judicial, que son las que atañen a tu propia vida, que son las que te empujan a denunciar y a salvarte, porque la media, la media desde que sufres una situación de malos tratos o una agresión sexual hasta el momento en el que denuncias, eso ya es bastante larga, o sea, son delitos, son delitos que muchas veces no denuncias inmediatamente, o porque no sabes siquiera identificar qué ha pasado, o sea, o porque no lo sabes identificar, o porque estás en una situación prácticamente de secuestro, o sea, o de secuestro real en tu propia casa, o de secuestro económico, es que hay muchísimas de estas mujeres que tienen tal grado de dependencia económica de sus parejas, que están tan vulnerables que es imposible que denuncien y eso también hay que sostenerlo y que están pensando en la vida de sus hijos igualmente. Absolutamente, bueno, hablando de hijos, este lunes 2 de mayo se conmemoró también en todo el mundo el día contra el acoso escolar y no queríamos dejar nosotras de mencionarlo, efectivamente. Las cifras de denuncias casi casi no llegan a esbozar la realidad. Las estadísticas oficiales indican que en 2017, este es el último dato disponible, se denunciaron 1.054 casos de acoso escolar. Eso es más o menos un 12% con respecto al año anterior. ¿Qué se denuncie? ¿Qué se denuncie? exactamente. Luego después, los niños son, sálvese quien pueda y en muchas ocasiones tiene mucho que ver con el entorno que les está rodeando o haciendo como un pequeño seguimiento del porqué de su aislamiento, del porqué de ciertos comportamientos que puedan ser pues un poco distintos a lo mejor a cómo venía comportándose y que muchas veces los niños tampoco denuncian. O sea, que ellos dicen ah, pues han quedado para pegarme la salida. Qué vergüenza, cómo le voy a decir esto a mis padres o a mis madres o a quien sea. ¿Sabes? A lo que se refiere. Exactamente. Pues claro, esto es complejo de tratar y no obstante, pues nosotras desde aquí repulsa absoluta, reivindicación máxima y todos los medios que se pongan por lo menos en los centros escolares públicos siempre nos parecen poco porque todo esto lo tienen que detectar al final los orientadores, los PCPIs estos o como se llamen, o sea, la gente que está un poco a pie de cañón, o sea, son los que tienen la potestad de darse cuenta, o sea, un profesor, un docente, que yo sé que es hasta el coño, que cobra poco y una serie de cosas, pero es el único que tiene la posibilidad de detectar ciertas situaciones irregulares en un centro. Le he preguntado, bueno, otro dato que tenemos es que empezaba como media a los 12 o 13 años los casos de bullying y que cada vez está bajando más la edad y que los casos de ciberbullying son tan salvajes que incluso empujan a los chavales y a las chavalas a plantearse el quitarse la vida, ¿no? Hemos visto muchos casos últimamente. A raíz de esto le pregunto a un amigo que es profe, a mi amigo Luismi, que es profe de instituto, si él había recibido alguna formación en su carrera para enfrentarse o para reconocer casos de bullying y el curran la concertada me dijo que, bueno, que solamente ha recibido un curso, que te tienes que formar un poco por tu cuenta porque a veces cuesta reconocerlo, pero que con un ratio de 30 alumnos por profe y con todas las materias que tienen que dar es que muchas veces no tienen la capacidad para enterarse de lo que les está pasando a esas criaturas que pasan una cantidad de horas brutales en los centros docentes y muchas veces sometidas a unas situaciones bastante, bastante, bastante jodidas. Sí, pero bueno, que creo que el centro escolar es el único espacio donde detectarlo. Ah, totalmente, claro, hay que poner medios porque es la vida. A lo mejor tu colega Luismi es una persona que está atenta y que es plenamente consciente de esa lacra y bueno, pues evidentemente sabe a lo mejor tiene la perspicacia de detectar por qué un chaval o una chavala está en una esquina pero es que luego hay gente que se levanta directamente la piel a tiras y se esconde o tiene problemas de TCA o lo que sea y es algo palpable y evidente y tampoco le llama la atención a lo mejor al tutor o a la tutora, ¿sabes a lo que me refiero? Que yo sé que no son jueces, que no pueden absorberlo y no hay que cargar todo sobre el docente, no hay que cargar todo sobre el juez, no hay que cargar todo sobre al final ciudadanos porque la sociedad no se estructura sobre el médico, la médica, el enfermero, el juez, el profe y el abogado, no, la sociedad se estructura en base a todos, pero quiero decir, en base a la interdependencia sobre todo. Correcto, pero la detección, hay piezas clave en todo este juego, eso es lo único que vengo a comentar. Hay que empujarla y hay que facilitarla. Bueno, otra noticia estupenda. Ya la última, que es que vaya turra te estamos pegando, el Supremo de Estados Unidos se dispone a derogar el derecho al aborto, nos hemos levantado, anda, no me lo puedo creer. Pues mira, nos hemos levantado con un pequeño susto, un poco de los 60, ¿no? Un sustito sesentero, un sustito vintage. Resulta que estaban, esto viene de una filtración de la web político que ha obtenido un, bueno, ha habido una filtración y ha obtenido un documento de 98 páginas, que es un primer borrador, el definitivo estará como a finales de junio, que vamos, que viene a indicar que a no ser que haya cambios estructurales en el Supremo de Estados Unidos, pues van a derogar el derecho al aborto. Claro, porque además se apoyan sobre que la Constitución no hace ninguna referencia al aborto y como no hay ningún derecho de este tipo protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, a comerla, como las cositas básicas de derechos humanos que atañen a las mujeres por lo que se ve no están garantizadas, pues no te puedes relajar ni un puto momento, es que no te puedes ir de vacaciones, no te puedes echar una siesta porque de repente vuelves y te ha derogado el derecho al aborto. Como movidas básicas sobre tu propio cuerpo, lo que, a ver, vais a oír mucho al leer sobre este tema el caso, ¿cómo se llama? Recuérdamelo, Row contra Wade. Row contra Wade, vale. Row contra Wade es un caso de los 70's en el que se asienta precedente. Sí, porque el derecho anglosajón tenemos que decir que no tiene, o sea, no se funda sobre un ordenamiento jurídico como el nuestro que es, según el artículo 22 del código penal, no, el derecho anglosajón va todo a través de sentencias y de casos que han pasado y son todo, pues eso, el Row contra Wade, el caso Amanda no sé qué cuando se le quemaron los muslos por un café hirviendo del McDonald's y una serie de cosas. ¿Y qué pasaba con el Row contra Wade, querida? Pues que Norma McCorvey, que era una enfermera de Dallas, lo que hace es reclamar su derecho a abortar en Estados Unidos, el caso llega al Tribunal Supremo, la tía lo que hace es demandar en un proceso histórico a Henry Wade. El nombre, el seudónimo con el que aparece en la documentación del proceso es Jane Row, por eso es Row contra Wade. El caso llega al Tribunal Supremo en el 73 y el Tribunal Supremo decide fallar a favor de la demandante, de McCorvey, demasiado tarde para ella, que no tuvo más remedio que gestar involuntariamente y parir a una niña y darla en adopción porque la decisión llegó tarde. Pero este caso histórico en el que se falló a favor de la mujer que quería abortar sienta un precedente, sienta un precedente histórico y permite interrumpir el embarazo hasta la semana 23. Correcto. Dicho lo cual, ahora, a través de, bueno, pues todos los senadores conservadores dentro del Senado efectivamente de todos los factores. Bueno, pues básicamente lo que van a ver es, bueno, llevar a cabo esta medida que va a permitir incluso, o sea, quiero decirte que ya va a poner otra vez en vigor a la policía de Balcón. O sea, los ciudadanos de forma particular van a poder denunciar por X dinero a ciertos proveedores de servicios de aborto, a cualquier persona que ayude a mujer a abortar, o sea, incluso, pues eso, si un taxista te lleva a la clínica abortiva o cualquiera de estas cosas. Entonces, bueno, Oklahoma, de hecho, se había convertido en los últimos meses en el destino de muchas mujeres de Texas, pero, pero, claro, pues ahora ha declarado el gobernador que se llama Kevin Steed su intención de convertirse en el más favorable a la vida de Estados Unidos. A tomar por culo, a tomar por culo, que tú tienes una vida precaria, que vives lleno de mo en una caravana con un maltratador, con, 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 un rifle, pero viva la vida, que viva la vida, viva el, o sea, yo es que como ser humano es que, mira, me vas a perdonar, me voy a marchar. Inés, no, 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 cuento yo lo de Oklahoma y tú te puedes ir, si quieres, a tirarte por la ventana de la serie, que está bastante alto y hay unas vistas bonitas para despedirte de la vida. Nos romanticemos el suicidio. Me parece fenomenal. Lo que ha pasado en Oklahoma es que su cámara de representantes ha apoyado una norma que prohíbe a las intervenciones después de la sexta semana de gestación. ¿Tú cuándo te preñaste involuntariamente? ¿En qué semana te enteraste? Yo me enteré en la séptima semana. Claro, porque la mayoría de mujeres hasta la séptima semana o así, que es cuando, bueno, pasas un ciclo y te das cuenta de que tienes una falta del periodo, pues no se enteran. Hay más de 20 estados en Estados Unidos esperando a hacer regreso al puto futuro, ¿sabes? O sea, hacer viajes en el tiempo y a devolvernos. O sea, cuando estamos dejándonos la puta piel en países latinoamericanos para despenalizar el aborto, celebrando una y otra vez cada medio paso que damos hacia adelante y en los sitios en los que está medianamente garantizado, retrocedemos. Bueno, además es que eso solamente va a llevar, como siempre, a espacios inseguros, que al final tú te vayas a abortar pues efectivamente a un váter, que luego la gente haga un abuso de consumo de ciertas, pues eso, métodos anticonceptivos como puede ser la píldora del día después que te puede llevar a otras consecuencias. O sea, un larguísimo etcétera que, bueno, simplemente pone de manifiesto que el ser humano es algo deleznable y Estados Unidos desde luego no es the place to be. O sea, quiero decir, de la Met Gala a lo mejor un ratito y si ponen unos bolavans de salmón vegano, pero ya está. Aborto legal, seguro y gratuito. Otra vez, venga, otra vez, con 400 años con lo mismo. Sí, maja, y todavía, y tienes 40 años, a lo mejor los que a 40 años todavía recoger firmas aquí. Bueno, Nerea, vamos al tema central que yo sé que es una cosa que te gusta, peluche. Vamos para ello. Saldremos mejores. Nerea, compañera, vamos a hablar de la familia. La familia. La estructura familiar. Según Tolstovic, todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Douglas Copland decía que todas las familias son psicóticas. Ronaldinho decía que su familia lo es todo para él. Él es lo que es gracias a su madre, a su padre, a su hermano, a su hermana. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, Roberto Lavandini. También Lavandini decía con ganas de llorar, pero con fortaleza. La familia puede ser la hostia o puede ser una mierda, como cualquier ser humano. Frase de Inés Hernán. Bueno, Nerea, es que no puedo más, es que no puedo más. Ese grupo de personas, esa institución, esa mierda a la que vivimos sometidas, que nos condiciona, bueno, pues que nos condiciona todo. ¿Por qué no decir traumatiza, en vez de condiciona? Porque hasta en el mejor de los casos, pues tu ratito, entre 60 y 260 euros de terapia van dirigidos a la familia, depende de cómo te haya ido. Hombre, casi siempre, es lo primero que te preguntan. O sea, que te dicen, te drogas, bebes alcohol y comes compulsivamente y luego, tu madre, tu padre, mira, me cago en sus muertos desde aquí. Si te están escuchando, claro. Claro, pero menos de mi primo Roberto y de mi tía Belén. Qué liberación, francamente. Qué liberación. Yo para mí, mucho mejor. Eso está claro. Bueno, de eso vamos a hablar un poco. Vamos a hablar de familias funcionales, pero sobre todo disfuncionales. O sea, vamos a desromantizar el mundo familiar. ¿Qué es la familia? Pues un grupo de personas que están emparentadas, emparentadas genéticamente, unidas por ciertos vínculos. La familia funciona como una especie de mini estado, como un mini sistema. Tiene sus jerarquías, tiene proveedores que cubren las necesidades económicas, tiene cuidadores, perdón, tiene cuidadoras, que cubren las necesidades de cuidados. También hay una autoridad, a veces es una autoridad que como los estados, utiliza la violencia física de manera legítima. ha habido legislaciones y la sigue habiendo momentos, lugares en las que utilizar la violencia dentro de tu propia familia, si eras el pater familias, el patriarca, estaba justificado. A veces hay amor en la familia, tienes bastante suerte si eso es así. Y a veces no, a veces te pasas todas las noches buenas de tu vida viviendo verdejo delante del hijo de Satanás que te traumatizó o te maltrató de canija hasta que se muera. Efectivamente. Y de una forma u otra, bueno, pues esta cuestión estructural que nace pues ya en la antigua Roma, o sea, esto es una realidad, cuando se empieza a dar valor a la propiedad privada, efectivamente, al pater familias, como tú comentabas, bueno, pues ya se va estableciendo que dentro de una sociedad juega un papel importantísimo para el desarrollo integral de cada persona humana según de dónde pertenezcas y, bueno, pues efectivamente donde tú puedas desarrollar el pleno goce de tus derechos y libertades fundamentales, o sea, todo el entorno familiar. Cosa la cual, pues te voy a decir, aparentemente puede ser el plano general, ¿no? El madre no hay más que una y una serie de cosas. Bueno, aparentemente, efectivamente, porque luego después en cuanto tú ya te pones a mirar a, bueno, pues economías menos favorecidas, en cuanto tú te pones a mirar a familias migrantes, en cuanto tú te pones a mirar a casos LGTB o en cuanto tú simplemente te pones a mirar a una familia narcisista del libro que, bueno, pues estás ahí de forma absolutamente accidental porque, bueno, la evidencia te lleva a pensar eso en tanto en cuanto tú te has tenido que criar con tu vecina o con tu abuela, pues evidentemente no es desde luego la norma. Todo quiere apuntar hacia la norma, todo quiere apuntar hacia el tener que mejorar tus relaciones con tu familia siempre, lo cual no me parece necesariamente malo, o sea, hay que dejar de despreciar el hecho de poder pelear un poco por las cosas y de poder entrar en debate de ¡ay, mamá! Pero no hagamos esto porque también tú ahí desarrollas tu personalidad, ¿sabes? En el entorno familiar para poder llegar a ciertos acuerdos y ciertos espacios de consenso, pero no necesariamente eso lo tenemos que glorificar, o sea, si tu padre o tu madre es una sapa, no por el hecho de que te hayan parido merecen ni muchísimo menos tu cariño, ni tu tiempo, ni una serie de cosas, o sea, hay movidas que me imagino que cuando ya llegan a término porque las has reflexionado 170 veces, pues simplemente lo que tú tienes que hacer es decir, bueno, taponemos el agujero del deseo de la discusión y simplemente cada uno vivamos nuestra vida porque es que, claro, efectivamente, y de eso precisamente queremos hablar nosotras y reivindicar que son los espacios seguros, las familias que eliges, o sea, todos esos lugares a donde han tenido que acudir cuantísima gente, bueno, pues como han sido colegas, efectivamente, primos, amigos, por supuesto, bueno, colegas hemos comentado, yo que sé, la abuela, o sea, espacios donde tú hayas podido tener un desarrollo más o menos tranquilo, ¿sabes? Hay que pasar por comentar que la familia nuclear, como la entendemos ahora, la familia tipo los Simpson, pues es un poco un inventillo, es un inventillo que además beneficia bastante al capitalismo, como todo, o sea, no es algo realmente demasiado natural, aunque lo parezca, se ha hecho pasar por natural, pero no es muy natural, la gente se organizaba en comunidades en las que los cuidados y el trabajo se compartían hasta que empieza a surgir el trabajo asalariado y tiene que haber un proveedor económico que es un obrero que es el que suministra a la mujer, o sea, el nido absoluto y el espacio en el que se generan los roles de género más horrorosos y más tóxicos, ese lugar es la familia, o sea, es la familia heterosexual, normativa, nuclear, bastante aislada, de hecho, de sus comunidades, por qué no decirlo y que no es natural, ¿no? Si queréis saber más sobre este tema, yo os recomiendo Caliban y la bruja de Silvia Federici en donde se explica cómo surge todo esto y cómo el cambio de distribución económica y de dónde sacaba dinero la gente y el inicio del sistema asalariado y por lo tanto del capitalismo implica que las mujeres tienen que colocarse en un papel de dependientes económicas del obrero y de cuidadoras de sus hijos, o sea, roles de género tradicionales que seguimos arrastrando hasta el día de hoy y que son bastante tóxicos. En el contexto también de Federici... Lo cual eso se rompe, entiendo, ¿no? Se rompe con la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. En el contexto intelectual de Federici, de hecho, se dice que las casas son las fábricas de las mujeres, que es ahí donde trabajan. La diferencia es que ese trabajo de cuidados es un trabajo no remunerado, etcétera, etcétera. De hecho, sobre eso se ha fundado España. España y Occidente entero. Si tú nos estás viendo ahora mismo, nuestras abuelas han tenido varios hijos, nuestras abuelas no han tenido ningún tipo de trabajo, ahora mismo tienen una pensión vitalicia en función de lo que cobraba el abuelo, probablemente, y bueno, es una pensión vitalicia bastante baja porque efectivamente no se ha reconocido ese empleo que han tenido de cuidar a cuatro, a cinco, a seis hijos porque encima, claro, todos nuestros padres más o menos si estás nacida en los 90 forman parte de la generación del baby boom. Entonces, claro, eso fue una conejilandia que flipas. Cosa distinta a cómo está cambiando la tendencia ahora que ya sabéis que la natalidad está en 1,2 hijos por pareja heterosexual y en España, bueno, pues para que tú lo sepas casi 5 millones de personas viven solas, solísimas, solísimas. de los cuales dos son abuelillos y el resto, o sea, y un millón y medio son mujeres solitarias, o sea, llaneras solitarias que no quieren oír hablar de tonterías, que no quieren escuchar cada puta merienda en plan de, bueno, ya, mira, ya asoma la primera cana, no querrás, no, lo que no querrás tú a lo mejor es que te parta los cojones, o sea, de una patada, sin vergüenza. O sea, déjame de preguntar y de poner en cuestión mi natalidad porque es que me parece, o sea, me parece una faltada que, insisto, yo también he sido una persona que ha preguntado y he deducido que porque una pareja heterosexual que llevaba ya mucho tiempo, si daban el paso de comprarse una casa, lo lógico ya era, ¿sabes? Y es una cosa que he errado porque, bueno, pues lo he dicho en alguna ocasión y me han contestado, pues mira, a lo mejor es porque no puedo y yo digo, pues mira, tienes toda la razón y a partir de dar tu una hostia corriges, bueno, pues empeza a corregir ya, cariño. Sí, sí, a partir de que te digan, no, mira, es que he tenido un cáncer y me han tenido que hacer una histerectomía, claro, es que te arriesgas a que la gente te dé esa respuesta porque las realidades son esas, ese sector poblacional de las chavalas que están solitas sin decidir formar una familia o que han elegido su propia familia, mis chicas, mi gente, hermanas, desde aquí, un besito. Y para los que queréis tener familia y a lo mejor no podéis, no por una cuestión biológica sino por una cuestión monetaria nunca secundaria, pues también te tengo que decir que te mandamos nuestras bendiciones porque en muchas ocasiones hay mucha peña ahora con 25 años o 26 años que dice, quiero tener una familia pero es que yo no me he ido ni de casa de mis padres, es que yo tengo una cotización de mierda, es que yo cobro 1.100 euros al mes, ¿qué cojones, tío? Voy a tener aquí yo un baby, ¿sabes a qué me refiero? Que prácticamente ¿qué le voy a comer? El pienso de los gatos, o sea, lo tiene que compartir con calcetines, le pones un platito para calcetines y para él lo sacas a escobazos de debajo del sofá. Y para las que quieren tener una familia, pueden tener una familia, económicamente pueden sostener una familia, que no se os explote, primitas, que no se aprovechen de vuestro trabajo gratuito, redistribución de la riqueza pero también redistribución del trabajo, os venís leyendo un libro precioso del que también hemos sacado cositas que se llama Revolución en punto cero, también de la Federici, que todo lo que dice es una maravilla y el primer capítulo empieza con una especie de poemita que a mí me gustaría leer. Hombre, cómo no, Nerea. Porque me emociona, ¿por qué no decirlo? Inés, a mí me emocionan estas palabras. A mí si tú te emociones, yo me emociono, que yo ya sabes que soy muy simbiótica para esto, tengo la célula, la neurona espejo hiperdesarrollada, ya estoy emocionada. Ellos dicen que se trata de amor, nosotras, que es trabajo no remunerado. Ellos lo llaman frigidez, nosotras, absentismo. Cada aborto es un accidente laboral. Más sonrisas, más dinero. Nada será tan poderoso como esto para destruir las virtudes sanadoras de la sonrisa. Neurosis, suicidio, desexualización, enfermedades laborales del ama de casa. Me cago en mis putos muertos, Nerea. Santo Dios. O sea, santo Dios, efectivamente. Nos hemos empezado a cargar un poquito la familia desde que nos hemos incorporado al mundo del trabajo remunerado. Que al mundo del trabajo las mujeres hemos estado incorporadísimas. O sea, tu bisabuela, tu tatarabuela, o sea, el anfibio que salió del fango primordial que era mujer, pues también estaba incorporada al mundo del trabajo, pero estamos incorporadas en los últimos 60, 50 años al mundo del trabajo remunerado. Entonces, claro, esta estructura artificial en la que uno provee y otra cuida, pues se ha empezado a diluir, se ha empezado a joder. Y bueno, estamos revisando la familia como merece ser revisada. Y además, te tengo que decir una cosa, hablando de la revisión del término familia, últimamente aprovechado y apropiado por grupos que no les corresponde, es fruto, pues como bien dice nuestra compañera Jimena Marcos, de muchas mierdas y de muchas cosas que no se pueden defender a capa y a espada, o sea, es un concepto que hay que revisar, que hay que autoanalizar, que hay que deconstruir, que al final hay dinámicas que son absolutamente tóxicas, o sea, eso de tener, como tú bien decías antes, que sentarte al lado de la persona que ha sido tu agresora durante X tiempo, o sea, porque tenemos que normalizar eso. que la familia es lo más importante que tenemos, pero efectivamente la familia no solamente es la que tienes, sino que también es la que construyes, la que cuidas y te cuida, ese para mí es el concepto de familia y punto, Nerea, me cago en mis putos muertos. ¿Quién dirías que es tu familia? Mi familia, mi amiga Andrea, mi primo Robert, mis colegas, mi pareja y poco más. La familia que me he dedicado tiempo, la familia literal, o sea, yo soy hija única, la familia que me ha prestado atención, que ha estado atenta a mis cuidados, pues ya mi abuela falleció en su momento, pero poco más. La familia que te has buscado. Por supuesto, por supuesto y no pasa nada y también te digo una cosa, yo en el día de la madre reivindiqué mucho efectivamente también la visibilidad a eso porque yo me he comido días de la madre en plan de sí, bueno, ahí en el cole haciendo una puta mierda de cartulina para decir, pues si es que voy a llegar con esto a casa y se va a quedar para calzar la mesa, o sea, quiero decirte, ¿para qué cojones yo voy a tener? Y todo el rato tienes que simular ¿y qué vas a hacer estas navidades? Ay, pues nada, pues con mis padres, mis padres ya estaban de viaje, la cría se tenía, o sea, la cría, quiero decirte, yo con 13 o 14 años me he tenido que ir a celebrar las navidades con Andrea, me he tenido que ir a hacer no sé cosas que ya he naturalizado porque ha pasado mucho tiempo, ¿sabes? Pero en ese momento hay un pequeño juicio, ah, y tal, y si tu madre es yonki, y si tu padre es un maltratador, y si tu padre está muerto, o sea, claro, si está muerto de cáncer es todo, ay, muertecito de cáncercito, pero si está muerto de sobredosis ahí no hay tanta pena, simplemente dices, ay, eres el hijo de un yonki, ¿sabes? Es que hay tantos supuestos y tanta casuística hija como personas en el mundo, entonces dejemos de juzgar, por favor, y de señalar, simplemente, ¿qué vas a hacer estas navidades? De locos, es otro rollo, pero por favor, inculquemos a nuestros hijos y a nuestras generaciones futuras un cierto sentido de la responsabilidad afectiva y a la responsabilidad respecto de lo que estamos viviendo, porque es que se está cambiando mucho, mira lo que voy a hacer, por España, ese eruto. Mi vida, cariño, di que sí, eso también es política, como lo de mi moño, ahí estamos, a ver, que hay que ampliar el concepto de familia, que es lo que quiere decir aquí mi prima, hay que ampliar el concepto de familia porque no se puede quedar en estos lugares tóxicos de gente con la que estás emparentada genéticamente, mira, mi madre siempre me cuenta que ella, yo tengo una familia bastante guay, la verdad que he tenido, he tenido suerte con eso, es una familia biológica que es bastante maja, pero que se queda en papá, mamá, hermanos, hermanas, sobrinos, y ya está. y había en el entorno de mis padres unas tías, unos tíos, unas madrinas que eran su familia elegida, mi madre siempre cuenta que estando sola con tres criaturas, porque ella parió dos mellizas y a los 16 meses a mi hermano nano, uno se le puso con fiebre, se vio sola como un perro porque mi padre trabajaba afuera y se cruzó de lado a lado de la escalera e hizo, din don, hola, me llamo Rosa, soy tu vecina, ¿tú cómo te llamas, Tere? Jo, encantada de conocerte, tengo que ir con este bebé, a urgencias, ¿te puedes quedar con estas dos niñas de dos años? y esa señora pues es la madrina de otro de mis hermanos, del cuarto de sus hijos y su comadre. El concepto de comadre que ha existido toda la vida en los entornos rurales, Mar Gallego habla de esto en Feminismo Andaluz, tiene que ver con el soporte, con la interdependencia, con tu tribu que eliges con estas familias elegidas de las que no se habla porque da un poco de vergüenza, porque son como por descarte, porque solo las puedes tener cuando te ha fallado la tuya, no, las puedes tener porque te las buscas, las familias elegidas además se mueven siempre en los márgenes, las familias elegidas siempre las tenemos, los maricones, las bolleras, los migrantes y la gente que su padre se ha muerto de sobredosis, total, y de verdad que son maravillosas, sobre todo porque son revisables, porque la incondicionalidad ahí está bastante a prueba. Es que hija, siempre tiene, es que además ni titubea ni nada, ni hace un E, ni Nerea, espectacular lo has dicho, efectivamente, son revisables, que eso es muy importante e insisto, y yo recojo lo que he dicho anteriormente, no porque te hayan parido tienen derechos sobre ti, pero sin embargo tú sí tienes responsabilidades como hijo o como hija respecto de tus padres en un momento determinado, porque hay de hecho un artículo contemplado así en el código penal que es el abandono de familia, o sea, quiero decirte, si se lía el día de mañana a ti, de oficio un juez te puede decir, oiga, hágase usted cargo de estas dos personas que viven aquí hacinadas en la mierda y a ti te toca remover y yo me acuerdo de un caso que tuve en el despacho que también pues era un tío que su padre le lleva sin hablar 35 años, le había dejado toda la herencia no sé, pues a una congregación o algo así entonces luego después estaban como reclamando la herencia a la congregación bueno, unas cosas que luego ya vienen los dineros que eso también es una cosa que nos interesa muchísimo siempre pero cuando no hay dinero de por medio cuando lo único que tiene que haber es un poquito de heart ahí la gente se desapunta enseguida es que eso es también interesante Nere oye, ¿quieres tú hablar de aquí alguna cosa más? ¿Nuevas formas de crianza? ¿Tener hijos con amigos? Ah, sí Jolín, quería hablar del caso de, a ver, yo creo que es que está complicado tener hijos si no eres rica ahora mismo no, si es un jaleo que te cagas también hay otra opción que es tener hijos como mi amiga Gabriela Viner y Rocío su mujer y Jaime su marido que oye, entre tres repartiéndose las cosas pues la verdad es que tienen una familia que tiene un poquito más de lógica que yo la veo la veo un poco más gestionable que toda esta movida de solo papá y mamá esa gente se lo han montado muy bien o sea, han criado a sus criaturas bastante bien y estando despejados han podido escribir sus libros han podido echarse sus cervezas han podido compartir amor y felicidad fijémonos también en esos modelos de familia es que a lo mejor un baby es que absorbe mucha energía y también tenemos que decir la línea de tener hijos no es un derecho es un deseo es un deseo cariño es un deseíto mi vida esto que te quede muy claro métetelo en la cabeza y un bebé es como dice mi hermano mi hermano cuando nació mi última sobrina Candela esto es un trabajo de dos personas 24 horas bueno eso es la corresponsabilidad Coli bueno pues nada Nerea a todas las personas que se nos hayan quedado aquí por mencionar pues por ejemplo todas esas madres que han tenido que sufrir a lo mejor un duelo perinatal bueno pues las personas que no pueden tener hijos y que si quieren esas personas que no tienen recursos económicos y que quieren no obstante ser madres pues que les mandamos pues un beso porque es que nos podemos mandar nada más que esperanza para algún día algún futuro de cambio y adopción que nosotras somos un poco antinatalistas pero que también existe siempre el recurso de la adopción yo creo que que vamos con la radionovela ya Nerea que vamos con la radionovel o te apetecía algo más Nerea no estoy la verdad bastante satisfecha tú estás satisfecha yo también hija es que tú también con tres frases te dices te puedes hacer o sea yo haría solamente un programa de frases tuyas Nerea solo con frases tuyas pero me lo dices tú si tú eres una productora industrial de ingenio brillante perlas de verdad bueno este momento bueno es que quería escuchar esto por favor por favor bajale nos pones música la radionovela porque es que vamos es que vamos saldremos mejores bueno pues hoy en la radionovela Nerea fíjate te vamos a presentar el invento definitivo el artilugio que podrás hacer de tus eventos más incómodos algo llevadero algo que estabas pues esperando ¿estás harta de responder preguntas incómodas sobre la reproducción humana? no puedes mandar a la mierda esa persona que te pregunta insistentemente si vas a tener hijos porque es tu suegra ¿quieres dejar de ir a las comidas familiares como si fueras a la franja de gaza? ¿tienes problemas de fertilidad y cada vez que te preguntan por si quieres ser madre acabas recibiendo un abrazo que no has pedido? ¿instagram te bombardea con publicidad que hace que quieras arrancarte los ovarios y tirarlos por la ventana? no te preocupes te presentamos el maternity warning un sencillo dispositivo que advierte por ti a tus interlocutores ante determinadas conversaciones incómodas mediante un sistema de luces y sonidos la persona que tienes delante sabrá si el tema que acaba de sacarte resulta aceptable indiferente u ofensivo tu prima Lucía ya se ha animado a ver cuando te toca a ti ay la niña ha salido a ti hace contigo lo que quiere no te da miedo quedarte sola cuando seas vieja ¿a dónde te vas de viaje el próximo verano? con maternity warning podrás seguir comiendo percebes tranquilas sin dar ninguna explicación sobre el estado de tus ovarios si llamas hoy te llevas completamente gratis el accesorio con luz parpadeante que indica que la usuaria está en stand-by ideal para desconectar en las conversaciones sobre el método ropa juguetes Montessori o la puta patrulla canina espectacular espectacular ojalá el maternity warning existiera se está animando Inés con los guiones de las radionovelas le está metiendo bastante caña me está gustando mucho este momento pues nada chicos Nerea un placer otra semana más solamente te veo de fiesta en fiesta la semana que viene tenemos un no hay fronteras especial especial a Coruña no hay fronteras ya vais a ver nos vamos de bolito Inés y yo sí y además se va a emitir luego después como siempre nuestro miércoles y ahí pues nada o doblamos seguidores o nos bajan a la mitad porque se viene un buen raje habrá riesgo y habrá licor café compañeras afirmativo y como siempre pues nada no podemos dejar de dar las gracias a nuestra casa a nuestro Pater Familias o Podium Podcast a nuestra prima Marisa Pérez nuestra sobrina Laura Terzi nuestra concuñada Jimena Marcos nuestra tía Gemma Jiménez también nuestra hija lesbiana Bea Polo te aceptamos como eres nuestro padrastro Nacho Pardo y a nuestra queridísima Julia nuestra nieta favorita nos vemos la semana que viene mejorcitas que tengan buena semana bebés saldremos mejores Gominés Hernán y Nerea Pérez de las Heras